¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo será bueno. Y ahí cuando ya valiste, ¡Margues! Porque sabes que no tienes dinero y vas y le preguntas ¿Qué acaso no sabes que el mejor regalo para ellas es que seas un buen hijo? ¡Oye, mamá! Según Wikipedia, está comprobado que sea cual sea el regalo, mamá siempre te va a decir gracias. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, mira tu regalo. ¡Qué bonito! ¡Qué gracias! Ponte a cocinar porque más rato vienen mis amigos a ver el partido de fútbol. ¡Ponte a cocinar! Pues sí, si le vas a regalar algo, regálale algo que le sirva. ¡Como un mesero! ¡No, no, 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 no! ¡Si tú hubieras visto, wey! ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo sabes? ¿Qué onda, wey? Oigan, ¿qué le regalaron a mamá este 10 de mayo? ¡No, mames! ¡Yo, wey! ¡Yo le regalé un piche carne bien chingón! ¡Uy, del año, cabrón! ¿Y tú qué le regalaste, wey? Le regalé una casa ahí en la orilla de la playa, ahí de la pinta de Acapulco. ¡Qué padre chingón! ¿Qué padre, eh? ¿Y tú qué pedo, wey? Ah, pues fíjese, yo le regalé un loro. Ese loro lee. O sea, me costó 3 millones de pesos. ¡Ay, no mames! En serio, le da la página de la Biblia porque no es que a mamá le gusta leer la Biblia y se está quedando un poco ciega. Pues esto le va a servir, le da la página de la Biblia y él te la lee así de corrido. ¡Sabe poca madre, wey! ¡Pero no mames! ¡Mi carro sube mejor! ¡No mames! ¡No mames! ¡Márcale, márcale! ¡Márcale, márcale! ¡Márcale, márcale! ¡Márcale, márcale! ¡Márcale! Ahí está, wey. ¿Seguro los chiquitos será que...? Ajá, sí. Ah, quizás. ¡Mamá, mamá! ¿Qué tal te pareció mi regalo? Gracias chiquito, para su permiso que no se van a dejar. ¡Mamá, mamá! ¡El mío, el mío! ¡El mío, pero además no ocupo una habitación en la casa y tengo que limpiarla toda! ¿Y el mío, mamá? ¿Qué tal? ¡Ay, mi hijito, son los arcos que me gustan! ¿Qué tipo no estaba abierta, no? Seguimos con los tipos de mamá. Primero tenemos a la mamá preocupona. Está bien, mamá. Ahora sí ya me voy a la escuela. Espérate, espérate. ¿Qué? Tu gorrito. ¡Ah! ¿Se tranquila? Sí, mamá. Hay que hacerlo frío. Ahora sí. Ya me voy a la escuela, mamá. Espérate, espérate. ¿Qué? Ponte tu abrigo. ¡Ah! Sí, sí, mamá. Tápate bien, ponte el otro gorro. No quiero que te me resfrie. Está bien. Ahora sí. Ya me voy a la escuela. Espérate, espérate. ¿Qué, qué? Ya hace frío, pues. Ajá. No, pero mamá. Es que no, no vas ni bien tapado. Aquí está. Aquí está. La mamá regañona. Hola, mamá. Fíjate que en el examen de biología me sacó un 10. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que un 10? Tu pobrinito se encuentra lo posible para sacarte un miserable 8 y tú te encuentras más que él para poderte sacar un 10. Sí. No, esto no puede ser así, Daniel. Mamá. ¿Cómo te gusta hacer menos a tu familia? Debe de dejar de estudiar, cabrón. ¡Se humilde, mi hijo! ¡Se humilde! Ya llegué a la escuela. Me pucharon porque golpeó a un profe. ¿Y no te lastimas en las manos? No, no están bien, no. Bueno, ¿y por qué le pegaste? De seguro él te provocó. No, yo le pegué porque... porque era nuevo en la escuela y me caía mal. Ya te dije que no estandes peleando con extraños. Hijo, hijo, pésame tu celular. Es que no llega tu papá y lo voy a llamar. No tengo. ¿Cómo que no tiene? No, nunca me he sufrido ni uno. Y tuve agencia de excusa para que no me preste tu celular. ¿Un... sí? ¡Chamaco, baboso! Y no puede faltar la frase de las mamás. Y para eso tenemos a un personaje que nos prestaron de Interactu. Este... Ella es... Mamá Dalia. Hola, hola. Uy. Qué nerviosismo. Eh... Voy a salir en internet, ¿verdad? Mamá, usted se va encargar de decir las frases célebres de las mamás. Pero... Es que... Es que... Me siento nerviosa. Es que... ¡En internet! Pero díganos... Es mi primera vez que... Díganos, ¿de dónde viene usted? ¿De qué empresa? ¿De qué proyecto? Vamos a... Sí, este, me siento que a mí me contrataron para hacer el aseo ahí en esa empresa. ¿Cómo se llama? Este, Interactu. Interactu, ¿verdad? Sí, sí. No, ahí me contrataron. Ahorita vengo de barrer, me di una barrerita. Ok, pues mamá, denos las frases, ¿sale? Este... Vicky, qué desastre. Ay, este, Aldo. ¡Mamá! Aldo. Ay, es que mamá, dale. A ver si cómo eres. ¡Aldo! ¡Ay, Aldo! Ya te dije que no dejes los calzones tirado a donde quiera. ¿Tú crees que nací ayer? Y ni corras, porque te va peor. Ay, hijito, la novia que tienes no te conviene. ¿Puedo creerlo? Y yo que... Que te di la vida. Pero soy tu madre, y me debes respeto. Pero vas a ver llegando a la casa. Es una sola... ¡Ay, que perdí la madre, güey! ¡Ay, que perdí la madre, güey! No es que no perdí nada en la otra empresa, güey. Esto es solo una probadita lo que tendremos en Interacto. ¿Verdad, Dylan? Sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo crees que no? No, y... Solamente, este... Este es un proyecto en el que nada, este... Que planeé con mi camarada, Aldo. Aldo, pasa, por favor. Así es, camarada, Dylan. Sí. Y más que nada, lo estamos llevando a cabo con nuestra compañera Jennifer. ¿Verdad, Jennifer? Sí. Producción. Nuestra nueva productora. Ya que... Ya que este hijo de la chingada no dejaba participar aquí mi compañera. Sí, a mi camarada. Sí, a mi camarada. Sí, a mi camarada. No me dejabas ni actuar ni bien, güey. Cabrón, qué pinche mamada es, güey. Por eso decidimos... Ay, sí, a mi camarada. No, no, no es cierto, mira, este... Desde que empezamos me debe todas las quincenas. Ja, 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 ja. No, no, güey. No, no, güey. No, no, güey. Cabalas de verga, güey. ¿Por qué no le pagabas, cabrón? Todos los negros se pasan de verga, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y para unos pintos lentes le acasan al estúpido este. Sí, güey. Aquí yo ya estoy estrenando lentes. ¿Cómo va el luchazo de veros, güey? Que si ves un negro o qué? No. Si ves un negro pidiéndote que hagas videoblog con ellos, no lo hagas. Yo no lo haría. No. ¡Así es, güey! ¡Hag, ríjeme! ¿Qué, güey? ¡Mamá! Ya, vete. No, ya vete, güey. ¡Alcí vos! De la puerta, la puerta. ¡Mamá rita, cabrón! ¡Así es, güey! ¡Mamá rita! ¡Cállate! ¡Mamá, güey! ¡Cálmate, ya! ¡No, no, dale! No mames. ¡Cálmate, ya! No, no! ¡Mamá dale, el mango petacón! ¡No se lo digas, que ese me lo voy a comer más al rato con chilito! ¡Ah, mamá, me duele! Mira, ¿permito hacerlo? No, no, ¿cómo crees? ¡Ah! ¡Ay, no, madre, güey! ¡Méntele, papá! ¡Genero, cabrón! Así es, mira, este, vamos a presentar a nuestra compañera, la productora Jennifer... Jennifer... ¡Genero, cabrón! A ver, ¿qué tal madre hay aquí? No, es que... El negro se quito la escuva a mamá Dalia Bueno, y mamá Dalia, ¿dónde está? ¡Vean, se cayó por las escaleras! ¡No, mamá! Y para no quitarle más de su tiempo, hasta aquí el videoblog Ya saben si les gustó, pónganle manita arriba, este, compártanlo con sus amigos Con la gente que quizás conozcan, este... Denle like, denle like a la página también de Facebook, facebook.com, webatún Denle like a la cuenta de YouTube, a la nueva cuenta, el nuevo proyecto Youtube.com, diagonal, interactú Y pues hasta aquí, no se pierdan porque todavía falta un videoblog más de webatún Y ahora es el último, y hasta la próxima, adiós